La Escuela Secundaria Técnica Nº 14 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 Los mismos padres son los que me pedían que hubiera una organización para celebrar este aniversario Aquí hay algo interesante, usted dice yo llegué aquí a tomar la rienda, que obtuve para acá, pero entonces la comunidad dice Pujardo, a usted le tocó como que encaminar la última parte de este tren que ya va avanzando Sí, así es, yo llego, observo el trabajo que ya se venía haciendo, me sumo él y bueno, por supuesto que mejor una de las acciones que se venían realizando Es de todo sabido, es de todo sabido que la técnica Nº 14 tiene mucha demanda, quiero presumirle que subimos la demanda de inscripción a 868 solicitudes, de las cuales para ingreso a primer grado Así es, es una escuela muy solicitud de ingreso Es una escuela que tiene también mucha tradición Hoy en nuestro programa especial tuvimos aquí a María de Jesús, María García Figueroa, cronista de la Revolución Benito Juárez Y ya nos hablaba de que hay una larga historia que se puede platicar de la Colonia del Valle y particularmente de esta zona rural en la que estamos Pero también estuvieron aquí los exalumnos y nuestros amigos de Liderazgo hoy Fue un programa en el cual hicimos gala de lo que es la escuela de la escuela Y el orgullo de estar ahora, como se ve acá en la parte de atrás, conmemorando los 50 años con un boleto de la lotería ¿Cuántos años le queda más en la escuela? Híjole, pues yo creo que ojalá y sea el doble Es una escuela, repito, de mucha tradición Además, los jóvenes ocupan sus primeros lugares en las opciones del examen de comité Eso todavía nos da un plus para el trabajo Y también una gran responsabilidad para con los alumnos y los padres de familia Platíquenos un poquito, ¿cómo fue la ceremonia de la rifa del boleto? Bueno, en la ceremonia del día de ayer comenzamos con algo que es muy tradicional, la lotería Que es cuando mete todas las fichas a la espera y las hace girar Yo tuve la suerte de llegar un poquito antes y veí todas las fichas ordenadas en número 70 Entonces imagínense, fueron 360 mil números, series que participaron en esa rica Del mismo número de boletas que había Y bueno, desde esa ceremonia que es tradicional en la lotería nacional Posteriormente, la banda de música de la técnica número 31 Que amenizó desde seis y media prácticamente Que ingresaron al salón de eventos Muy bien, por cierto, muy reconocido El trabajo que hacen en esa escuela con la banda de guerra De música, pero un aprovecho también para mandarle un saludo al director Que es la segunda vez que me apoya en los eventos aquí en la técnica 14 Posteriormente, el licenciado Salgado hizo presencia con el cuerpo colegiado Y bueno, nos acompañó durante todo el evento Platicaba el día de ayer que el licenciado Salgado es reconocido ya en la lotería nacional Porque ha estado en varios eventos Y bueno, hasta el grado que ya lo reconoce como una persona de cárcel Sí, la verdad es que fue muy... Su presencia siempre llamó mucho la atención ¿Qué expectativas generan cuando estamos los que sacamos nuestro boleto Escuchando a los gritos? Bueno, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Incluso totalmente diferente cuando lo vemos en televisión Porque sabemos el compromiso de los niños gritones, ¿no? Sí Y ustedes su presencia también por ahí Hacen su presentación muy emotivos Su trabajo excelente Y al final la despedida que hacen Sí, claro Reconociendo el trabajo de técnico ¿Cómo ocurrió? Bueno, tengo que decir acá Secretaria técnica 14 Secretaria técnica 14 Y fue una cosa maravillosa Sí, sí, sí Sí, al final ellos dan un mensaje Con su estilo de gritón expresamente Reconociendo el trabajo de técnicas Y bueno, quiero decirle que todo esto Nos hace más responsables en superar lo que se ha hecho aquí en la escuela Justamente, justamente eso es lo que quería a continuación preguntar ¿Cómo se renueva el compromiso de esta escuela Cuando no solamente tiene ya una presencia de su comunidad Que es muy importante Sino de toda la República? ¿Qué boleto? Bueno, se ve en todos lados A nivel nacional La secundaria que ahora usted tiene responsabilidad de llevar los ingresos Es conocida en toda la República Por lo que cumplió 50 Así es Sí, le decía hace un momento Es una gran responsabilidad Porque tenemos que superar lo que ha hecho Tenemos ahorita Que ya presentaron un examen 37 alumnos en inglés Para certificación en inglés En B Y por primera vez Yo creo que a nivel nacional también Tenemos 5 alumnos que se certificaron en B Esto es en el ángulo español Que tiene la representación por Cambridge Y entre otras cosas Logramos que nos perdonaran la edad Es una certificación que solamente pueden hacer mayores de 18 años Y nuestros alumnos la tienen Y nuestros alumnos ya la tienen Porque presentaron un examen hace dos semanas Pues nosotros con usted compartimos ese orgullo Y este compromiso De que es media Va a ser lo suyo Que es De cumplir los logros de esta ciudad Sí, claro Ya cada vez sabemos del trabajo que están realizando Y la verdad que Más cordiales reconocimientos y felicitaciones Por el trabajo que hacen Solamente para terminar Quiero El gusto Por este evento Y la emisión misma Del boleto De la Lotería Nacional Lo trae pegado en mi corazón Y no exagero No exagero No sé si le puedes hacer aquí un acercamiento Tenemos aquí La comunidad completa Mandó a hacer unos pines Venga ¿Ya lo tienen? Ahí están Con esos pines La comunidad nos trae Literalmente en el corazón Y nosotros con ellos Orgullosos Orgullosos De estos dos La secundaria técnica 14 Pues no me queda nada más Que agradecerle Como es Bueno pues este fue un programa especial Queremos agradecer mucho Al licenciado Manuel Centro de Cuevas Él es el director general De educación secundaria técnica Y ahora aquí En la escuela secundaria técnica Número 14 Muchas gracias Muchas gracias Estamos en contacto César José Medrano Hasta luego Descubre la secundaria técnica Por la superación de médico ¡Médico, médico!